Volvemos a la casa nueva, está bastante avanzada, vamos a dejarlo todo lo limpio posible. ¡Qué pintaza va teniendo ya la piscina! Indy cuando venga va a alucinar, yo creo que va a flipar. Dame la mano, vamos para adentro, lo va a flipar, cuidado. Sube, ¿no te imaginas entonces dónde estamos? Una, dos y... ¡Hola, mi guindy! Y como bien podéis ver, volvemos a la casa nueva. Teníais muchísimas ganas de que hiciéramos un vídeo en la casa nueva. Hemos venido porque está bastante avanzada, pero bueno, todavía quedan bastantes meses. Pero lo importante del día de hoy es que vamos a enseñaros la piscina. La piscina está ya completamente alícata, pero el problema es que no se luce aquí nada, porque hay muchísimos combros, muchísimas obras y muchísimas cosas por medio. Entonces el vídeo de hoy consiste en que vamos a dejarlo todo lo limpio posible, vamos a quitar escombros, vamos a sacarlo todo para afuera, vamos a barrer y le vamos a dar una sorpresa a Indy porque Indy no ha visto todavía la piscina. Vamos a enseñarosla a vosotros para que veáis el avance que tiene ya. Ya va teniendo esto otro color. Bueno, pues mirad, chicos, qué pintasa va teniendo ya. La piscina la hemos alicatado toda blanquita y yo creo que Indy cuando venga va a alucinar un poco porque lleva... ¿Cuánto lleva sin venir Indy, papi? Desde el último vídeo que grabamos, que fue... ¿Qué le enseñamos? Su habitación, ¿no? Su habitación, correcto. ¿Cuántos meses hace? Fue noviembre, así, ¿no? Bueno, pues hace ya creo que cuatro meses y yo creo que va a flipar. Va a flipar porque la piscina es una de las cosas que más le gusta a Indy. Antes de que la veas así, con todo esto por medio, pues lo que vamos a hacer es quitar escombro. Vais a estar con nosotros, vais a vernos de recoger, vais a ver el trabajo que vamos a hacer hoy durante la mañana y también, por supuestísimo, vais a ver la reacción de Indy que yo estoy deseando ya de verla. Bueno, lo primero que me dice mi jefe, que hoy mi jefe es papi, es que cojamos los bloques. Todo lo que sean bloques, quitarlo del medio. ¿Estén roto o estén bien, no? Ah, vale. Bueno, pues vamos, Lio. Bueno, pues aquí tenemos las puertas. Esto está todo hecho un desastre. Por aquí estoy viendo estos que están más bonitos, estos no están rotos. Así que bueno, vamos a juntar tres y nos los llevamos. Mira ya todo lo que llevamos. La diferencia es que yo solo he cubierto tres. ¿Y tú cuánto llevas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El siguiente paso que vamos a dar, pues vamos a preguntarle la orden a mi jefe y a ver qué es lo que dice de hacer. Porque ya hemos quitado todos los bloques y bueno, se nota ya. Se nota ya va teniendo otro colorcillo. Tu tarea va a ser recoger todos los cartones, todos los pláticos y todos los papeles que haya en toda la casa. Y yo me voy a encargar del escombro. ¿Te parece? A tus órdenes. Aunque no lo parezca, pero los cartoncitos mojados sí que pesan. ¿Te parece? El siguiente paso es coger todos estos hierros que hay aquí detrás, que están entorpeciendo el borde de la piscina y nos los vamos a llevar allí, al salón. Bueno, papi y mi padre se han ido al punto de recogida para echar todo el escombro allí. Y yo ya he terminado mi tarea, pero mientras viene mi jefe voy a coger y voy a barrer toda esta zona que se ve súper blanquita. La voy a fregar y quiero verla más lucida. Así que vamos, mano a la obra. ¡Gracias! hemos hecho una paradita mi guindis porque llega la hora del cole son las 2 menos 10 ya estoy aquí ya a punto de recoger a Dylan y a Julen como veis hay muchísimo esfuerzo muchísimo sacrificio mucho tiempo por eso va la obra tan lentita porque cuesta todo mucho quien esté en la misma situación que a nosotros no comprenderá ya ha quedado casi todo súper afinado y súper listo lo único que queda es barrar y fragar el suelo que lo quiero fragar para que se luzca todavía más y llamar a Indy y llevarla al lugar creo que va a ser una pasada va a flipar porque como bien os he dicho antes lleva bastante tiempo sin ir y yo creo que va a ser un gran impacto para ella así que bueno creo que este vídeo lo vamos a continuar mañana mañana vamos a barrer a fregar y ya mañana mismo grabamos la reacción ¿vale? bueno chicos al final no van a hacer las cosas como ha dicho mami me he venido yo esta tarde porque quiero limpiar todo antes de darle la sorpresa a Indy y mañana como tengo un día un poco complicado no sé si podré venir a limpiar así que tengo por aquí la carche y me voy a encargar de limpiar toda la solería y mirad como está está toda sucia y encima cae blanca pues no te digo nada voy a limpiar todo 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 y voy a intentar quitarle bastante me pongo las pilas y verás como lo voy a dejar todo y y Bueno familia, está cayendo ya el sol aquí en mi patio. Esto tiene un montón de curro, yo creía que tenía menos. Solamente he hecho esto, mirad, qué blanquito se ve. Y no es tan fina, fina. Habrá que darle con ácido o con algo para dejarla un poco mejor, mirad. Es que blanquito se ve todo. Buen trabajo. Me queda aquí, voy a darle a todo esto y con esto estoy terminado. Voy a aprovechar también para darle con la carcha aquí a las piedras estas, para quitarle lo más gordo también. Y a casa, hasta mañana. Llegó el gran día chicos, Indy está a punto de llegar del instituto. Y cuantito entre por la puerta, no la voy a dejar ni de que entre a comer ni nada. La voy a coger y me la voy a llevar directamente a la casa nueva. Chicos, ya está aquí. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues venga, que nos vamos. ¿Dónde? Venga, te voy a llevar a un sitio maravilloso. ¿Comernos? Que no, que no, ahora después come. ¿Qué no? ¿Qué no? Con la cara. ¿Estás listo? No sé. Abro chancel, los cinturones. No entiendo nada, pero bueno. Paso número uno. Quiero que te quite la gafa. ¿Por qué? Porque te vas a poner este antifaz. Me da miedo. Uy, qué guapa. ¿Vamos? A ver, ¿dónde? ¿Estás preparada o no? Sí. ¿Qué sientes? ¿Nervios, miedo? Es que no tengo ni idea de lo que es. Sacaba de la cara de la escuela y de repente me llevo. Entonces, no siento nada porque... Es que no sé. Yo estaría intrigada a tope. Hombre, intriga estoy, pero... No sé, es raro. Bueno, pues venga, vámonos. Bueno, ya hemos llegado al lugar maravilloso. Aquí tenemos a Indy, respetando las normas. Quítate el cinturón, guapí. Y vámonos, que vámonos. La pobre con la mochila ahí, sin comer. Venga, dame la mano. Ahí. Joder, no, mamá. Dame la mano. Vamos para adentro. ¿No te resulta familiar este ambiente? Mamá, tengo los ojos tapados, cariño mío. La venda no es transparente. Pero no hay que hacer rápido. Viendo mucho por dónde voy. Vamos. Caminando. Caminando. Todo el resto. ¿Estás bien o no? Sí. Sube, sube, calón. Ahí. Ahí. ¿No te imaginas entonces dónde estamos? O ya lo has escuchado, papi. No. ¿No lo has escuchado? Que voy a plantar justo enfrente de la maravilla que hemos venido a ver. ¿Vale? Claro. Así que vamos a seguir caminando por aquí. Por aquí, sin miedo. Que detengo yo cogía. Oye. Si subimos arriba. Que lo voy a decir arriba. Venga, venga. He cambiado de idea, ¿vale? Vamos a subir otra escalerita. Otra. Otra escalerita. Vení por aquí. Chicos, yo creo que lo va a flipar. Aquí, cuidado, ¿vale? Un escalón. Dos escalones. Tres escalones. Cuatro escalones. ¿Vale? Ahora hay que girar un poquito. Cuidado. Cuidado. Que no podemos caer las dos a veces. Muy bien. ¿No te imaginas entonces dónde estamos? No. Pues yo diría que estamos en el paraíso. Cuidado, ¿vale? Papi, ¿qué me dice esta perspectiva? A ver. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Uy! Guay, ¿no? Sabes que no la había visto yo desde aquí arriba. A ver, ya, ok. Venga, vamos. Te voy a quitar la venda, ¿vale? A la de una, a la de dos y a la de... ¡Ti, ti, 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 ti! Mira justo por el frente, ¿vale? Estamos en la planta de arriba y tienes que mirar para abajo, ¿vale? Vale. Que te encontrarás ahí el monumento. Una, dos y tres. ¿Qué me dices? ¡Qué guay! ¿No? Dios. ¿Qué me dices? Es que ya solo faltará agua, ¿no? ¿Qué me dices? Es que, ¿y esto? En plan, ¿esto? ¿Dónde estaba todo de tierra? Tampoco había visto esta planta. No. ¿En serio? No. Pues entonces lleva ya tiempo sin venir. Dios. ¡Qué guay! Está guapa, ¿eh? ¿Cuánto le falta ya? Prácticamente quedan un par de días y ya estará la piscina terminada. Una más. Lleva el agua, súper bonita. Maldivas. Pues Maldivas. ¡Qué guay! Para bajar, ¿no? Que yo quiero ver eso, ¿cómo es? Venga, vamos. Fíjate todo lo que ha subido con los ojos tapados. Dios. Y la escalera, yo tampoco la había visto así, ¿eh? Tampoco. ¿Qué va? ¿En serio? Yo la última vez que bajé por esta escalera era tú de piedra. Pues entonces te has perdido bastante avance de la casa, ¿no? ¿Y más, eh? Sí. Pues aquí está Indy visitando la piscina desde lo más cerca. Métete. Métete. A ver por dónde te llega. Dios. Está entrando a la piscina por primera vez. No, ya he entrado muchas veces, ¿eh? Yo tengo aquí un vídeo cuando era todo de tierra con mis amigas haciendo como que saltábamos. Para hacerlo cuando esté hecho. ¿Por dónde te llega? A ver. Hago pie en toda la piscina. Qué bien. Yo no quiero que me tape. No sé. No la disfruta igual. Porque al final, si te tapa, todo el mundo está allí. Al principio de la piscina. Cuando nos cubras, todo el mundo se pone allí donde hace pie. Y aquí, pues, mirad qué guay, tío. No nos tapa. ¿Qué pasa? ¿Qué me dices? ¿Estás contenta o no? Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que como la piscina es desbordante, por eso tiene el bordecito así redondito. Porque el agua va a llegar hasta aquí, por todo el borde este, así. Y aquí va a haber rejillas, ¿no? Sí, pero son unas rejillas como invisibles. O sea, con rajitas así súper bonitas. Pero de la misma piedra. Esta. Súper chula. Qué guay. No hay más avances. Mi cuarto sigue igual. Mi cuarto sigue igual. Bueno, aquello. La reate. Ah, ¿verdad? Que le hemos subido un bloque para subirlo un poquito más de altura. Este también. Mira qué bonito. El de las plataneras. Se le ha puesto ya la piedra por lo alto. Y los amiguinos dirán, ¿y por qué el alrededor de la piscina no tiene losa? Pues no sé si lo hemos dicho. Yo creo que sí que lo dijimos. Pero resulta que el borde de la piscina, todo el alrededor, va a ir de... PVC, ¿no es? Lama, imitación madera. Y va a quedar todo como si fuera madera. Así finita alrededor de la piscina. No me esperaba que me trajera aquí porque es que mi madre me ha tocado los ojos. Mamá llega y no me ha dicho ni a dónde me traía. O sea, no tenía ni idea de si estábamos aquí o no sé dónde. La verdad que no tenía ni idea. Entonces, claro. Tampoco me esperaba la piscina así porque yo pensaba que estaba todavía en obra. Que yo llevo sin venir aquí muchísimo. Desde mucho antes de Navidad. Hemos estado toda la Navidad. Bueno, mis padres sí que han venido, pero yo no sabía que todo esto estaba así ya. Y nada, voy a coger mi móvil para hacer ahora algunas fotos del avance. Porque yo tengo fotos, de hecho, del patio. Cuando estaba todo de tierra. Y siempre que haya algún avance nuevo, cada vez que vengo, pues le hago fotos para ir comparándolas. Y nada, te voy a dar muchas ganas de que esté llena. Es que yo todavía le pregunto a mi padre, ¿cuándo va a estar la casa? ¿Cuándo va a estar la piscina? Pues ya sé que este verano tenemos la piscina asegurado. Así que estoy muy feliz. Y nada, me ha encantado. Está muy, muy, muy chula. Vamos a hacer un vídeo, vamos a hacer un vídeo. O sea, vamos a poner aquí la cámara. Cuando tengamos, vamos a ver este vídeo y lo vamos a editar juntos. Este clip va a estar en este vídeo y en el de uno año. Vamos a saltar, chicos. Una, dos y tres. Bueno, chicos, pues esta ha sido la reacción de Indy. Espero que te haya gustado. Mucho. Que vea el avance. Aunque es muy poquito, 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 poquito a poco. Al igual, ¿eh? Pero bueno, para Navidad 2025. O sea, Nochevieja 2024, Año Nuevo 2025, vamos a estar aquí seguro 100%. ¿Este año ya vamos a estar aquí? ¿Este año? ¿Esta Navidad esperemos que sí. Primero decíamos el verano. Este verano sí, nos vamos a bañar aquí tal y cual. Pero yo creo que este verano... Este verano me puedo venir aquí con mis amigos, ¿no? Ah, pero si ya estáis hechos. Queda todo febrero, todo marzo, todo abril, todo mayo. Estoy preparándola para mi cumple que lo celebre aquí. Mi 17. Bueno, mi 18 no, pero mi 18 lo celebro aquí asegurado, ¿no? ¡Claro! Por favor, sí. Que llevamos así de la noche que tenía 10 años. ¿Qué dice? 10, 11, 12, 13, 14... No. ¿6 años llevamos? ¿6 años? Claro que llevamos 6 años, ¿no? Con el terreno, ¿no? Sí, sí, sí. Haciéndola, ¿no? Pero como pensamiento de hacer nada desde que yo tenía 10 años. La verdad que sí que... Sí, el año que viene cumple 18. Nos vamos a meter en 8 años. O sea, voy a ser mayorera cuando esté yo. Madre mía. Al final, cuando terminemos la casa, se nos independiza. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a despedir este vídeo. Esperemos que os haya gustado muchísimo. Haremos todos los vídeos que podamos en la casa nueva. Que nos los pedís muchísimo. Sabemos que os gustan. Pero bueno, ya sabéis que esto tiene mucha constancia, muchos sacrificios, muchas horas. Y todo el mundo nos pregunta por la casa en la firma. La pregunta que más nos hacen es, ¿cómo va la casa? ¿Cuándo la vaya a terminar? Y lo más gracioso es que nos pagamos una fecha antes de que tú vinieras hace dos días. Y luego no se ve el avance. Hoy, por ejemplo, llevas él todo el día poniendo el filito de la reate. Que, por cierto, lo vamos a grabar antes de despedir el vídeo. Mirad, todo esto. Todo el filo de la reate. Lleva dos días, ¿vale? Y no se nota apenas el avance. Ahora tenemos que subir la tierra para arriba para que quede a la altura del borde. Así que bueno, poquito a poco, chicos, poquito a poco. Despedimos este vídeo, que le deis un gran like. Mientras más like le deis, más pronto lo hacemos, ¿vale? ¡Nos vemos en el próximo vlog! ¿Más adelante? ¿Qué hacemos? ¿Te está oliendo? ¿Lo sabes? ¿Qué? ¿No va a que está adelante? ¡Venga, camina! Bueno, chicos, bueno... ¿Qué te ha pedido un poco de... ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está hablando? Es que iba a despedir. ¿Tienes tú eso? Yo no voy a correr toda la línea. Maquilla súper buena. Maquilla súper buena. Cría quién tuviera sedada. ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está hablando? ¡Oh, qué te está hablando!